Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin quererme olvidaste Con ese corazón de hielo Entiendo llorando y yo fui tu consuelo Yo estaba tranquilo solo y me tiraste al suelo Y yo me arrepiento Porque yo te quise tanto y ahora me arrepiento Por eso este amor lo cancelo Y tú ya no me verás llorando La vida sigue y te voy dejando Por eso ya no quiero verte Tú eres mala suerte Y te vuelvo a decir Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busque en tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Tú me obligaste Y sin querer me olvidaste Tú me obligaste Tú me obligaste Yo te lo juro que a ti nunca nadie más te va a querer como yo Nunca nadie a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón No tienes cara ni para pedir perdón Nadie nunca más te va a querer como yo Nadie nunca a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y te obligaste a mi corazón Tú me obligaste a quererte Para después hacerme obviarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte No, y sin querer me olvidaste Tú me obligaste, tú me obligaste No, sin querer me olvidaste Tú me obligaste, tú me obligaste Y ya no puedo, no puedo, no puedo quererte más Yo no puedo quererte más Me duele y debo cerrar esta herida Y tú no podrás Y tú no podrás Ahora seré el primero, segundo y tercero Y tú estás atrás Y tú estás atrás Y yo de nada me acordaré Y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte Para después hacerme obviarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Aunque me busquen tu mirada No encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte No, y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste Tú me olvidaste No, y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste Tú me olvidaste No, y sin tu amor me dejaste Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Mira, no me vas a impresionar Con esa carita de buena Sabes que te quiero de verdad Déjate de lista de esperas Tic-tac, envasado el vacío Este corazón mío te espera en la nevera Tic-tac, me quito este frío Si tú me condenas Mereces la pena Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Mira, no me vas a impresionar Con esa carita de buena Veo que me quieres enredar Acción Vaya telenovela Pim-pam, golpea en la primera No me seas traicionera No deseo pelear Tic-tac, el que espera desespera Algo pasa en tus caderas De aquí no me mueven ya Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Para ti todo es un juego Hoy te quiero y te desnesto Alguien sabe lo que pasa Yo no entiendo nada de esto Del amor con dolor Ahora sí, ahora no Yo que he intentado ser de todos Para ti el mejor Me pagas lo jodiendo Y me descanto Me importa Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando ¡Ah! Niña, tú sabes que me estoy enamorando Quererte me estás matando Libérame del embrujo de tus encantos Vale, tú sabes que me estás enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso cada segundo de cuando en cuando Ah, ah, ah Ah, ah, ah